Entonces, hablando ya de cuando jugabas Draven, jugabas Bane, fuiste progresando, hablame un poco de la evolución que tuviste como placer, porque en algún momento, me imagino, te diste cuenta como, che, soy mejor que el resto. Como alguien me lo mostró, pero ese se quedó en oro y yo estoy en Challenger, hermano. Así es que empecé a subir rápido, o sea, esa fue la segunda season que jugué y subí a Diamante 1, que de ahí saltabas a Challenger. Claro, sí, sí, no estaba Master, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y me acuerdo que estaba eso de que llegabas a 99 puntos y te daba más cero, más cero, más cero, más cero y no podías subir, era... Es cruel, amigo. Sí. Bueno, y ahí es como que estaba alto en el ranking y empezaba a hablar bastante con gente que jugaba competitivo en esa época. Claro. Que estaba el equipo de PEX, por ejemplo, que era como el mejor de ese momento. Manta y Uri. Bad Milk, Uri, MJ. Bueno, y ahí como que empecé a hablar bastante con Kike y con Bad Milk. Me pegué mucha banda con él. Y entramos a Discord así con todos esos pibes que jugaban competitivo y yo era un random que jugaba a la AMI y cada tanto me mandaban un solo que hubo. Y era de lo alto. Y jugando con ellos como que me empezó a decir Zordoki que me decía, me acuerdo, porque yo hasta ese momento no tenía ni idea de nada, o sea, jugaba por... Por jugar. Por jugar. Y me empezó a decir, che, la verdad te dio mucho talento, o sea, que quedas muy bien. Te dio mucho potencial. Te dio mucho potencial. O sea, si te lo tomás en serio realmente te puedo dedicar a esto. Y como que recién ahí medio que me abrió un toque de la posibilidad de eso en la cabeza. Como que hasta ese momento no... ¿Cuánto tiempo pasó de que empezaste a jugar hasta ese punto? Que Bad Milk te dijo, che, no, mirá, papi, ponete las pilas. Poco, güey. ¿Poco tiempo? Sí, un año capaz. ¿Solo un año? Mirá. Y medio. O sea, lo agarraste rápido el juego. Al juego sí, lo agarré bastante rápido. Me agarré a onda rápido. Lo pasa es que me bicié mucho. Sí. Era una cosa de levantarme, jugar al LOL, ir a la escuela. A veces no. A veces no iba. No ir a la escuela, jugar al LOL. No ir a la escuela para quedarme a jugar al LOL. Y fue todo un mambo. En mi casa es, obviamente, porque claramente mi hija no estaba muy contenta con que... ¿Miraste el cole? No terminé todavía. Tengo pensado terminarlo, si Dios quiere. Hay varios plazos en esta situación, te lo pregunto porque no sos el único más. Pero me pasa que, como te digo, me empecé a biciar mal y como que la escuela pasó a... A segundo plan. A un quinto plan. O sea, ni siquiera existía ya. Y como que ya lo último se dio todo muy rápido y me surgió la posibilidad de irme a ir a Chile para jugar al LOL. Entonces como que ahí dije, ya está. ¿Cuándo pasó eso? Eso fue 2015. ¿2015? Mirá, ahí nomás tres añitos de que empezaste a jugar ya estabas dedicándote pro al juego, boludo. O sea, 2014 ya estaba como ganando un sueldo o algo así o compitiendo. Capaz que si dos años me llegó a llegar a competir, por así decirlo. Qué bárbaro, qué rápido, boludo. Viene ahí, qué bestia. Bueno, seguimos entonces. O sea, te diste cuenta básicamente a los quinceanitos, plena adolescencia, de que eras picante, de que podías jugar. Sí, era chico. De los teams. Me decís, ya estabas jugando, me estaban pagando. ¿En qué team estabas? ¿Te acordás? O sea, el primer team que tuve no me estaban pagando era de RTN, creo que fue. Que era como el equipo este con Black Lotus que empezó como... Que me invitaba una vez cada tanto cuando la de Carrie, no sé, por algún motivo no podía, ya no me acuerdo ni por qué. Y como que les gustó cómo jugaba. Y ahí como que empecé a ser parte del equipo oposto, por así decirlo. Y de ahí es como que... Como que ibas destacando en equipos así, medio pelo, y me iba llamando uno más... Uno más fuerte, claro. O sea, si un equipo te veía y decía, eh, este juega bien. Hasta que en un momento como que salió lo del cupo de la CLS, armamos un equipo de amigos con Tierwolf, en ese momento con Nifu, un par de nombres. O sea, eh... Los conozco, decime, decime, me encantan los nombres. Con Primo. ¿Te das cuenta de Primo? Sí, 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 lo conozco. Y así, así subimos el equipo. Y como que ahí destaque, por así decirlo, en ese equipo, que era un equipo tranqui. Y me llamó el equipo campeón. O sea, de una split a la otra, así en un par de veces me llamó KLG. Que era el equipo que había salido campeón en la apertura. Y Seicro, no me acuerdo qué tenía, que... No sé si era una enfermedad o no sé qué le había pasado. No podía jugar. No quería jugar más. Sí, sí. Se iba a retirar. Y ahí estaba Reggie, que era como de corda, amigo mío. Reginaldo, sí, sí, lo conocemos. En un momento de jugar en otro equipo así, de Chile, así que como para... Por fan nomás con él. Y ahí es como que él me recomendó. Y como que tampoco había tantas, tantas opciones. Y en ese momento yo venía jugando bien. Y ahí me llamaron de una. Y fue como que pasé de ir de mi casa a la escuela, de la escuela a mi casa, y me voy a Chile. ¿Y KLG cuántos años tenías cuando entraste? ¿17? 17, 18. Creo que 18 recién cumplidos. Recién cumplidos ahí. Con mayor edad en Chile, mayoría de... Sí, sí, sí. ¿Te portaste bien en Chile? Te mandaste cagadita bien en KLG. Contame algo, si te acordás de algo de Chile gracioso. Y pasa que era, no sé, era muy chico. Era un desastre. Y bueno, pero ahora está grande. ¿Cómo le voy a pasar un 8 años de eso, man? Pero no de maldad, sino de... De chamoco. Sí, de mandarme cagada. Llega tarde o de... O sea, yo no sabía cocinar, no sabía cenar, no sabía... ¿Vos sabías jugar LOL? Yo sabía aprender a computar y jugar LOL. Bien. Bueno, pero es tu laburo, papi. Si sos bueno, olvidate. Te van a pagar.